Primero definiremos lo que significa alienación o enajenación. Es el fenómeno de suprimir la personalidad, desposeer al individuo de su personalidad o deshacer la personalidad del individuo, controlando y anulando su libre albedrío, para hacer a la persona dependiente de lo dictado por otra persona u organización. El alienado permanece dentro de sí, ensimismado por su desorientación social. Es un proceso que puede ser autoinducido. Síndrome de alienación parental. El síndrome de alienación parental, SAP. En inglés, Parental Alienation Syndrome, es un término que el profesor de psiquiatría Richard A. Garner acuñó en 1985. En el estudio que realizó en casos de divorcios conflictivos o destructivos, se refirió al conjunto de síntomas que resultan del proceso por el cual un progenitor, mediante distintas estrategias, transforma la conciencia de sus hijos con objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con el otro progenitor, hasta hacerla contradictoria con lo que se esperaría de su condición, como síndrome de alienación parental. A pesar de las publicaciones científicas existentes, no es reconocido como tal o como trastorno alguno por las comunidades médicas y legales. La teoría de Garner y los estudios relacionados con ella han sido ampliamente criticados por los estudiosos de salud mental y leyes por carecer de validez científica y fiabilidad. Sin embargo, el concepto separado pero relacionado de alienación parental sí se reconoce como una dinámica en algunas familias divorciadas. La existencia de este síndrome no ha sido aceptada por la Organización Mundial de la Salud, ni por la Asociación Americana de Psicología, las dos instituciones más reconocidas en términos de salud y trastornos mentales. Debido al aumento de denuncias judiciales, en España, el organismo defensor del pueblo ha comenzado una serie de investigaciones con el propósito de recabar informes en relación a la actuación de los profesionales de la psicología de los juzgados de familia. La denuncia se basa en las graves irregularidades del Código Deontológico. El Código Deontológico es un documento que recoge un conjunto más o menos amplio de criterios, normas y valores que formulan y asumen quienes llevan a cabo una actividad profesional. Cometidas por dichos equipos de psicólogos y por extensión en la prevaricación. La prevaricación es un delito que consiste en que una autoridad, juez u otro funcionario público dicte una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial, a sabiendas que dicha resolución es injusta. Que podrían estar cometiendo los jueces que imponen sentencias basándose en los informes aportados por estos, en cuyos ejemplos se omiten importantes aspectos a considerar, como la falta de grabaciones de vídeo oficiales del juzgado, un porcentaje de incertidumbre basado en unos criterios de valoración con un peso específico por respuesta. La falta de uso de distintos test, cuestionarios y pruebas psicológicas, usando tan solo la entrevista semiestructurada, la falta de anexos con protocolos y pruebas llevadas a cabo y la falta de grabaciones de audio que usualmente usan los profesionales de la psicología. Además, la mayoría, posiblemente todas, de dichas sentencias, están basadas en acusaciones genéricas, sin pruebas algunas que demuestren lo acusado, incurriendo a los jueces en una práctica conocida como prueba diabólica, la cual describe la práctica de exigir pruebas imposibles de demostrar. Características básicas. Habitualmente es un fenómeno desencadenado por uno de los progenitores respecto al otro, del mismo modo que no necesariamente se desencadena por divorcio o separación, también puede ser provocado por una persona distinta del custodio del menor, nueva pareja, abuelos, tíos, etc. También se han observado casos dentro de parejas que mantienen su vínculo, aunque son menos frecuentes. Garner distingue tres grados de SAP, leve, moderado y agudo, aconsejando diversas formas de actuación para cada uno de ellos y destacando la importancia de distinguir en qué casos está actuando. Actualmente existe mucha información sobre este fenómeno, lo cual ha creado legislación sobre la materia en diversos países, siendo incluido en los códigos civiles de diversos estados de Estados Unidos de Norteamérica y de México. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo lo recoge igualmente en diversas sentencias sobre temas de familia. Es característico que los hijos estén involucrados en el proceso de deterioro, hecho que logra provocar el progenitor alienador mediante un mensaje y un programa constituyendo lo que normalmente se denomina lavado de cerebro. Los hijos que sufren este síndrome, desarrollan un odio patológico e injustificado hacia el progenitor alienado que tiene consecuencias devastadoras en el desarrollo físico y psicológico de estos. Consecuentemente el síndrome afecta también a familiares del progenitor alienado como son, abuelos, tíos, primos, etc. Otras veces, sin llegar a sentir odio, el SAF provoca en el niño o niña un deterioro de la imagen que tiene del parental alienado resultando de mucho menos valor sentimental o social que la que cualquier niño tiene y necesita de sus progenitores. El niño o la niña no se siente orgulloso de su padre o de su madre como los demás niños. Esta forma más sutil, que se servirá de la omisión negación de todo lo referente a la persona alienada, no producirá daños físicos en los menores pero sí en su desarrollo psicológico a largo plazo cuando en la edad adulta ejercen su papel de progenitores. El síndrome de alienación parental está considerado como una forma de maltrato infantil. Por otra parte, la resistencia de muchos profesionales se explica por los casos de maltrato, incluyendo casos de abusos sexuales, en los que judicialmente se ha alegado SAF para desacreditar el testimonio de la madre y de sus hijos víctimas de abusos. Por esta razón, el diagnóstico diferencial del síndrome de alienación parental requiere que no exista maltrato previo, psicológico o físico, a la madre y los hijos, por parte del progenitor alienado. Signos de alerta. Según especialistas en la materia, algunos indicadores típicos que permitirían detectar síntomas de aplicación del síndrome de alienación parental son los siguientes. Impedimento por parte de uno de los progenitores a que el otro progenitor ejerza el derecho de convivencia con sus hijos, sufrido principalmente por los padres a los que sus antiguas compañeras no les permiten ver a sus hijos. Desvalorizar e insultar al otro progenitor en presencia del hijo, aludiendo cuestiones de pareja que no tienen nada que ver con el vínculo parental. Implicar al propio entorno familiar y a los amigos en los ataques al ex cónyuge. Subestimar o ridiculizar los sentimientos de los niños hacia el otro progenitor. Incentivar o premiar la conducta despectiva y dar rechazo hacia el otro progenitor. Basta con que los niños vean que esa actitud hace feliz a la madre o al padre para ofrecer su dolor y así reconfortar al adulto alienador. Influir en los niños con mentiras sobre el otro llegando a asustarlos. En los niños puede detectarse cuando estos no pueden dar razones o dan explicaciones absurdas e incoherentes para justificar el rechazo. Y también si utilizan frases o palabras impropias de su edad como diálogos similares o idénticos al del progenitor alienador, llegando incluso a recordar y mencionar situaciones que jamás han sucedido. Consecuencias sobre los niños y padres alienados Según algunos expertos, los niños que sufren este síndrome, padecen perturbaciones y disfunciones debido a que sus propios procesos de razonamiento han sido interrumpidos, coaccionados y dirigidos hacia patrones patológicos. Los menores que sufren esto relacionan sus frustraciones con los pensamientos o recuerdos asociados al progenitor alienado y por tanto desarrollan conforme van creciendo una tendencia a proyectar toda su negatividad psicológica sobre la imagen que tienen de tal progenitor, lo que termina por destruirla y por extensión a la relación. Para ello, el progenitor alienante trae a colación la persona del alienado sólo en los momentos en que el menor sufre alguna frustración. Lo hacen sistemáticamente, es decir, en todas las ocasiones posibles antes explicadas al tiempo que omiten toda referencia a la misma persona, sistemáticamente en todos los momentos en que el niño esté de buen ánimo. Esta polarización de frustraciones que asocia toda la negatividad mental del menor con su progenitor alienado o su imagen es dirigida por manipulación consciente del alienante, sirviéndose de su prevalencia sobre el niño o la niña. Se ha aceptado plenamente que los patrones de maltrato o abuso físico no podrán ser desarraigados hasta que el sujeto no realice una elección consciente. Así, los expertos deducen que los patrones de abuso emocional y psicológico pueden ser transmitidos también de una generación a otra. Los padres y madres que, literalmente, han perdido a sus hijos o hijas en los casos más severos del síndrome, sienten como si éstos hubieran muerto. El progenitor se resiente por la pérdida de sus seres queridos y los sigue amando y recordando desde la distancia. El progenitor alienado compara su pesar al producido por la muerte de un hijo o hija.